Vamos con René Quevedo, él es economista. Don René, bienvenido a NEC Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Un placer estar acá. Saludos a toda la audiencia. Bueno, como siempre, el tema económico, el gran reto de este gobierno, cómo levantar una economía que está en el suelo con poca confianza, con una deuda importante dejada por el gobierno pasado, no solamente la deuda externa, sino deuda a proveedores, en el cual resalta esos 638 millones dejados en el Ministerio de Salud o lo que ha dejado dentro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, tanto en intereses preferenciales a bancos como de deuda a proveedores. ¿De dónde rascar una paila que parece no tiene ni con Colón? ¿De dónde rascar? Buenos días. Sí, bueno, tratar de trivializar la situación no tiene mucho sentido. Realmente es una situación complicada. A ver, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero como punto de partida, contextualizando las cosas, ya sabemos, por un informe del MEF, que es la deuda externa al 30 de junio, que es de 51.800 millones, 52.000 millones, más o menos, redondeando. Era 26.000 millones al inicio del gobierno cortizo. Quiere decir esto que se duplicó el tamaño de la deuda. Pero hay otro detalle también. En julio del 2019, el gobierno cortizo salió al mercado, si la memoria no me traiciona. 2.000 millones. Sí, 2.000 millones. La tasa promedio fue entre 3.12 y 3.25, más o menos. En la semana antes, o dos semanas antes del pronunciamiento de Fitch, el gobierno emitió otra emisión, donde la tasa promedio... Era 8. 7.87, casi 8. De hecho, hubo un tramo que se cotizó a 8%. Entonces, mi pregunta, no solamente el gobierno anterior duplicó el tamaño de la deuda, sino duplicó el costo del dinero. Triplicó casi. Bueno, duplicó, casi triplicó el costo del dinero. Sí, entonces, como dicen, no hemos agarrado el bate y ya tenemos dos extraños. Entonces, la pregunta, entonces, ahora, ¿qué hacer? Lamentablemente, lamentablemente, el pago de los proveedores tiene que ser el primer paso. Es decir, la pregunta es, ¿de dónde va a salir la plata? No se sabe cuánto se les debe, pero sí se sabe que no hay plata. O sea, entonces, tenemos que salir al mercado a buscar, y lo ha dicho el ministro Chapman. La pregunta del millón es, ¿cuánto será la tasa a la cual vamos a poder hacer esa emisión? Es una pregunta fundamental. Que nos dará, entonces, idea de, bueno, cómo estamos, independientemente de la formalidad. Ya, para todos los efectos prácticos, y lo dijo el mismo ministro Chapman, desde octubre del año pasado, los bonos panameños se están cotizando por debajo, o digamos, de manera desfavorable relativa a otros países que no tienen grado de inversión. Tenemos una crisis de liquidez y una crisis de consumo, que tiene tres estadios, tiene tres ventanas. La primera, la de muy corto plazo, entiéndase, este año, es el pago a la deuda de los proveedores, ¿ok? Dos mil millones, aproximadamente. Eso es vital. Como si yo no puedo ir de cinco a quince sin pasar por diez. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es, los financiamientos bancarios son el aceite del motor de la economía. Si vemos los financiamientos bancarios entre enero y, digamos, a mayo de este año, de acuerdo a las estadísticas de la superintendencia, los financiamientos al sector productivo marchan mil cuatrocientos treinta y ocho millones menos que en el mismo periodo del dos mil diecinueve. Esto es más o menos un dieciocho, veinte por ciento menos. Eso es menos plata en la calle, menos plata para comprar, etcétera, ¿no? Eso, digamos, eso nos va a tardar un poco más de tiempo. Digamos, pongámosle dieciocho meses, el año que viene, ¿ok? Porque eso requiere más confianza. Esa confianza se traduzca en más solicitudes de crédito y, obviamente, más otorgamiento de crédito, a sabiendas que la tasa de interés debido a la pérdida del grado de inversión es superior y estamos siendo, la marca está siendo más restrictiva a la hora de otorgar crédito, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el segundo escenario, digamos, dieciocho meses. El más complicado va a ser recuperar los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron dos mil millones. Eso es treinta y un por ciento menos de lo que entró en el dos mil veintidós. Pero prácticamente la mitad de lo que entró en el dos mil diecinueve, que fueron tres mil novecientos y ciertamente menos de la mitad del promedio anual entre el periodo dos mil catorce, dos mil diecinueve, que fue de cuatro mil cuatrocientos millones anuales. ¿Ok? La mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los inversionistas que ya invirtieron en el país. No, no es que darle mucha vuelta. Entonces, creo que es un tema que vamos a tener que abordar. Va a llevar tiempo. Definitivamente, el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para poder convencer a otros inversionistas extranjeros que inviertan en nuestro país. No estoy descubriendo el agua tibia. Entonces, creo que el tema confianza es fundamental. Como digo a menudo, la confianza es un sentimiento. El chen chen es un hecho. La capacidad de este gobierno para poder generar, poner chen chen en el bolsillo de los panameños y generar empleo depende de la velocidad con la cual podamos inyectar liquidez a la economía. Hay que inyectar chen chen para generar chen chen. Entonces, eso es básicamente como lo veo. Obviamente es un tema de confianza. Lamentablemente, para yo poder ser confiable, tengo que ser predecible. Nuestro peor enemigo es de incertidumbre, todas estas cosas que están pasando y todas estas denuncias en las redes. Si bien, a ver, hay un sentimiento de frustración muy grande, lo entiendo, pero pareciera que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. Nuestra economía hoy, en los cinco primeros meses, Mitradel tramitó en promedio 23.000 nuevos contratos laborales por mes, que es el promedio que tenía la economía antes de la crisis de octubre y noviembre. En el 2019, que tampoco fue el gran año, nosotros promediamos, o Mitradel tramitó 37.700 nuevos contratos laborales por mes. Quiere decir esto que la economía está generando casi 14.000 nuevos contratos, menos que antes de la pandemia. Estos son menos vacantes, menos contratos, menos oportunidades para jóvenes y obviamente lo que podemos prever es un incremento del desempleo. Ahora está la reducción de la planilla estatal absolutamente necesaria. Nuestra economía solo genera informales y funcionarios. Tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria. Esto tiene que haber una reducción. Sin embargo, tenemos que crear los espacios en la economía, en una economía que no está generando empleos de calidad, porque no hay confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Pero va a haber un incremento en el desempleo y un incremento en informalidad. Pero yo sí estimo y yo confío absolutamente que quizás estos primeros seis meses van a ser de mucha incertidumbre porque obviamente no vamos a cambiar. La gente piensa que es que el presidente Murino va a venir con una vara y va a decir hágase el chen-chen. Eso va a ser un proceso. Y el chen-chen va a venir de la economía, no del gobierno. Y eso lo ha dicho el mismo ministro Chapan. Por cada dólar que invierte el gobierno en la economía, el sector privado pone cinco o seis. Entonces, va a haber, digamos, de aquí a diciembre un periodo, digamos, de incertidumbre. Pero yo tengo la absoluta confianza de que comenzaremos a ver síntomas de un cambio. Ya lo hay desde el punto de vista psicológico. Como dije antes, sin embargo, la confianza es un sentimiento. El chen-chen es un hecho. Yo siento confianza, mido o cuento chen-chen, pero va a llevar un tiempo. Yo estimo que el próximo año veremos una tendencia hacia, digamos, hacia la mejora de manera continuada. Pero sí tenemos un problema y veo inminente que el gobierno va a tener que salir a buscar plata. Va a tener que salir a buscar plata porque, es decir, la pregunta, René, es, ¿cómo uno no puede prever un desastre como el que están encontrando? Pero, pues, ¿qué pasaba con la información del propio gobierno? Del gobierno saliente, obviamente. Es decir, ¿cómo el ministro de Salud dice, a mí me dijeron que la deuda era de 300 millones de dólares, resulta que son 683 millones? ¿Cómo en el MIBI dice, aquí había asignaciones, el mismo, para diferentes proyectos, la misma plata? ¿Cómo se pudo llegar a hacer semejante exceso y uno hablando, y uno leyendo al contralor, diciendo que él es la persona más transparente que ha pasado por casi el gobierno en los 120 y pico años de historia de nuestro país? Como dicen, bien, bien, gracias. O sea, no, definitivamente, estamos, digamos, venimos de cinco años de oscurantismo. Es que volvemos, venimos de cinco años, es que nunca hubo una estrategia de reactivación económica, y mucho menos de generación de empleo. La estrategia del gobierno fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada, a cambio y fuera. Y estamos, básicamente, y esto, rodado en un manto de oscuridad y, bueno, y de secretismo, porque acabamos de ver cómo el presidente Molino acaba de emitir un decreto para hacer públicas las actas del Consejo de Gabinete que habían sido declaradas secretas por diez años, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente queda esa incertidumbre de cuánto es realmente lo que se le debe a los proveedores. O sea, ningún gobierno, ninguna economía puede funcionar con un Estado malapaga. Vamos a empezar por ahí. Y lo que acabamos de ver es simplemente un Estado clientelista, un Estado intervencionista, que ha estado interviniendo en el mercado laboral de manera artificial, y no solamente es de gobierno, ya lo habíamos visto antes, enmascarando la verdadera capacidad o la confianza en la economía para generar empleos de calidad. Entonces, el Estado se convirtió en una agencia de empleo. Entonces, eso va a llevar un tiempo, pero primero, o sea, todavía tenemos que entender cuánto es. Se creó una oficina para enterarnos de cuánto es. Entonces, yo no puedo saber cuánto debo presupuestar, digamos, y cuánto debo pedir prestado si no sé cuánto es que tengo que pagar. Pero por lo menos, que es lo que estima City, el grupo City, que son tres mil millones, ¿no? Y aún así, yo creo que, bueno, esto lo vamos a superar. Obviamente queda la incertidumbre, ojalá que no hubiera pasado, pero no tiene sentido autoflagelarnos con cifras de lo que pasó, de lo que no pasó, de lo que pudo haber pasado, sino que vamos a hacer de ahora en adelante. Tenemos un problema de cash, tenemos un problema de contracción del consumo. Hay que entender que si no hay consumo, no habrá generación de empleo. Entonces, y a veces me preocupa muchas veces que, bueno, en el gobierno pasado se emitieron o se promulgaron leyes que estaban totalmente desconectadas con la realidad, como el tema este del bono de los jubilados, con lo cual estoy de acuerdo, ¿ok? Sin embargo, esto hacerlo en base a un impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, donde tenemos el problema, es como un tipo que se está ahogando y en vez de tirarle una salvavidas, le tiras un ancla, ¿no? Entonces, me preocupa porque no hay nada más peligroso que ignorante como iniciativa. Entonces, el no saber cuál es la situación real de la economía nos hace creer, tener expectativas irrealistas. Yo quisiera saber, y yo espero, digamos, obviamente todavía el ministro Chapan no es ministro todavía, es ministro designado. Yo sí esperaría, y también del presidente Mulino, que nos hablen a calzón quitado de cuál es la situación, uno, para poder decir, bueno, esto es lo que hay, ¿ok? Y sobre esa base, tratar expectativas, no solamente lo que hay, sino que es lo que van a hacer, y también el tema de la caja del seguro social, que es el próximo gran problema. ¿Cuál es la situación? Que esto no es un tema ideológico ni político, son realidades matemáticas. Entonces, y dentro de todo esto, tenemos una, ya históricamente, y lo he dicho varias veces acá en tu programa, una explosión de informalidad, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Si no hay confianza, no hay inversión privada, si no hay inversión privada, no hay empleos formales, y seguiremos generando informales. Entonces, es una situación complicada, superable, sí, como lo ha dicho el mismo ministro Chapman, pero tenemos que estar claros de cuál es la situación, tener los pies sobre la tierra, porque de lo contrario, como dicen, el que no sabe es como el que no ve. Así que me preocupa, tenemos que conectar a la asamblea con la realidad laboral y económica del país, al margen de, digamos, de preferencias políticas e ideológicas, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una situación real. Tenemos un problema de cash en este momento. Es como para poner un símil, porque me gusta mucho utilizar las analogías. Yo quiero, yo me voy a ir a David hoy y voy a salir a las 3 de la mañana, ¿ok? Y lo que yo puedo ver cuando yo prendo mis luces son si acaso 100 metros, ¿ok? Entonces, lo que tenemos en estos primeros 100 metros, ¿ok? Es la prioridad absoluta. Después veré, bueno, bienvenido a Chorrera, bienvenido a Divisa, yo sé que voy bien. Pero en este momento tenemos un problema con el problema, digamos, el agravante de que no tenemos gasolina en el tanque, el carro. O sea, es que es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro primer problema. Después, entonces, iremos navegando. Entonces, necesitamos un problema, tenemos un problema de efectivo, de cash. Esa plata tiene que estar en caja o tiene que haber, tiene que venir un préstamo, digamos, algo que me ayude a inyectar liquidez a la economía a muy corto plazo. Este es nuestro principal problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué hubiera pasado si...? Bueno, nada. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Y yo confío en que esto vamos a salir, vamos a salir fortalecidos siempre y cuando sepamos la verdad. Así es. Y yo creo que es lo que podemos pedirle al gobierno que haga, que nos diga la verdad. Así es. René Quevedo, economista, gracias por esta participación, como siempre. Gracias por la invitación.